Creo que todos en este punto recordamos las opiniones científicas y claras de estos wipes y cansos a personas con privilegios acerca del mundo de los videojuegos. Mucha gente que por streaming hace, o sea, que tienen amigos por ahí. Es tetísimo, güey. Este niño rata, ¿eso juega en Xbox así? No. Niño rata, güey. Mi cuñado va a cumplir. Perdón, Juan. Literal pidió un Xbox, güey. O sea, fue así como de, ¿cómo? ¿Tienes dos hijos que tienes un Xbox? Pues la protagonista de este podcast acaba de volver haciendo otro podcast acerca de los videojuegos, pero ahora con un experto de estos mismos. Ay, ajá. Tenemos a Santiago Bernardo de Quiroz. Él es director de una academia de gaming en Monterrey que se llama Isqua. Y yo creo que quién mejor que tú, Santi, para quitar todos los tabús y toda la poca información de la industria del gaming que hay. Pero antes que nada, déjame aclararte que ella, la protagonista de todo el video anterior, literalmente dice que un cambio en su opinión y en cómo está generando las preguntas acerca del mundo de los videojuegos. Pero aquí el que se equivocó fue el experto al cual trajeron. Y por ejemplo, el experto de este podcast aclaró que Nintendo solamente está especializado para niños. Y tengo muy en la cabeza, tipo, no sé, el juego de Donkey Kong o Kirby o, no sé, Mario Bros. Esos no son esports, eso es como... Ah, bueno, ese con tu... Sí, es Mario Kart, sí. Mario, es que el tema con tu, hablando puntualmente de Nintendo, Nintendo es como una franquicia dirigida 100% a los niños. Y aquí déjame aclararte que sí, Nintendo está especializado y enfocado para todo público. O sea, de que en sí no está enfocado para niños, pero sí sus videojuegos son para que lo pueda jugar desde un niño hasta un adulto. Así que lo que él está afirmando es completamente erróneo, ya que la tirada que va Nintendo es que de ese inicio este mundo de los videojuegos comparte a sus consolas. Lo único que entendí fue, pégame, Riz, pégame y no pares de pegarme. Sí, y bueno, eso fue en resumen. Uno de los mejores jugadores del mundo, Gentileo, es mexicano y Super Smash, pero el tema es que Nintendo nunca va a hacer estas competencias porque se consideran como una empresa para niños. Sí es considerada para niños y esto sí lo están dejando claro muchas personas también en las redes sociales que sí, Nintendo es considerada para niños, pero eso es por personas que no están inmiscuidas al mundo de los videojuegos. Pero ya que lo diga un experto, al cual lo está diciendo él mismo, que es un experto, ya que si fuera así no permitiría algunos juegos en su plataforma como Mortal Kombat, Resident Evil, etcétera, etcétera. Y tú vas a decir, no, es que muchos de los juegos ya no están en la Nintendo Switch, pero es por la potencia de la consola, no es por el de que Nintendo no permite esas patentes en su maldita consola. Si no es que la consola no rinde para ciertos videojuegos, cierto alcance de algunas gamas. Eso tiene sentido para mí. Es que Nintendo nunca va a hacer estas competencias porque se consideran como una empresa para niños, entonces no quieren que lo relacionen más que nada por casas de apuestas. A ver, sería el Disney del mundo de los videojuegos, por poner un ejemplo, un simil. Exacto, o sea, es 100% child-friendly, no me quiero meter en este tema. O sea, nunca van a desarrollar un juego que tenga que ver con guerra, que tenga que ver con armas. Sí, sí tienen, o sea, tienen juegos que son para audiencias mature, como sí tienen un Resident Evil, de repente sí tienen juegos con Call of Duty, o sea, sí tienen juegos para audiencias grandes. Nintendo sí se puede decir que es el Disney de los videojuegos porque sabe que tiran a jugar, hijo, sabe que le tiene que dar a todo el público. Y así su gran número de fandom se puede crecer a todas las edades, igual que Disney. Y luego, Nintendo nunca desarrollará juegos para adultos, pues como se indica, sí y no. ¿Tú qué dices, Boris? 50-50. Ya que recordemos que los juegos que van a salir para cierta plataforma depende del rendimiento de esta plataforma. Y ahorita la caja madre de Nintendo es el Nintendo Switch, el cual no tiene un rendimiento tan óptimo para poder desarrollar toda la gama de videojuegos para esa consola. Obviamente Nintendo tiene videojuegos para las personas adultas, pero no podemos meter un Warzone cuando jugar Heido, etcétera, etcétera en la Nintendo Switch actualmente. Así que aclarando el punto, Nintendo se ha desarrollado juegos más específicos como la Nintendo Wii, etcétera, etcétera. Pero para la Nintendo Switch no es el nicho cual cual va dirigido. No. Bueno, sí. Pero sigue siendo Nintendo, sigue siendo firma Nintendo o es como una extensión de línea de la propia marca para que pueda tener como esta comercialización de juegos un poco más para adultos. Lo que tiene Nintendo es una consola. Ajá. O sea, Nintendo nunca va a desarrollar juegos. ¿Qué? ¿Qué? Aquí sí se la marmoleó diciendo que Nintendo no desarrolla juegos, hijo mío, no chifles. ¿Cómo dices eso entonces? ¿A quién carajos le pertenece a Mario Bros, etcétera, etcétera? Kirby, Zelda, de apenas va a salir Zelda. No digas mamadas, Mary Jane. Aquí sí fue un error de ir, pero siento que fueron mal los nervios, güey, porque sí, sí dijo una reverenda tontería. Pero para dejar claro, güey, todos los videojuegos que estamos hablando de Nintendo son Mario Bros, Kirby, etcétera, etcétera, los juegos más reconocidos de la franquicia y de los cuales la franquicia le da más popularidad y presentación en la misma. Sí, Nintendo sí deja que diferentes desarrolladores introduzcan juegos a su consola, pero esto no significa que Nintendo no genere sus propios videojuegos para su consola. Hablamos de que tanto Sony como Microsoft también generan sus consolas y generan sus propios videojuegos exclusivos. Realmente empresas que se dedican a la pura, el puro desarrollo de juegos, ¿no? Y unas que no tienen la parte de consolas. Y que deja más ganas de hacer las consolas y los juegos, o nada más desarrollar, no sé, un megajuego, tipo yo sé, estando por el industria que este Call of Duty es una cosa enorme. Claro, lo que te deja más ganas, los que tengan literalmente mayor número de gentes. Entonces, ¿qué te conviene más ser tú una empresa que vende, no sé, 100 millones de consolas o que tengas un juego que tienes a casi un billón de personas? Te contesto la pregunta. Aquí creo que el experto le está dejando más dudas a la comadre. O tú te preguntarás, ¿por qué carajos es que le conviene a PlayStation tener a Call of Duty si Call of Duty ni siquiera es de PlayStation? ¿Cómo funciona este negocio? Sí funciona con base a las ventas de las consolas, pero las consolas no lo son todo para estas empresas. Ponemos un ejemplo, Call of Duty o Format. Call of Duty es propiedad de Xbox. Pero ¿cómo gana PlayStation al dejar que tú juegues este videojuego en su consola? Con las microtransacciones. Si tú te has dado cuenta, de repente, si solamente tienes PlayStation Plus, te va a dar algunas promociones las cuales te va a dar ciertos aspectos o ciertos ítems específicos para la PlayStation Plus. Y al hacer el pago dentro de la consola, pues es un rendimiento para la PlayStation. Así que así es como ganan. Si es un juego free to play, pero con las microtransacciones que lleva dentro del juego, pues así es como va ganando esta compañía más y más. Y ahora, como lo dejé claro, estas no solamente se dedican a generar consolas, sino que también se van a dedicar a generar videojuegos completamente exclusivos para esa consola. Ha habido casos de consolas no fructíferas, sí es un caso recurrente al de Sega. Sega también tenía su consola y pues por ende no tuvieron un buen manejo de la empresa o buen manejo de los videojuegos y marketing, pues la consola se vino para abajo al terminar desapareciendo. De toda la industria de videojuegos, donde está la mayor parte de los videojuegos ahorita, son los celulares. O sea, casi el 80% de los juegos que están saliendo son para celular. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. Aquí sí se la marmolió, güey. ¿Cómo que el 80% de los juegos actuales van dirigidos para celular? Ya que en celular los juegos son considerados más de free access, o sea, acceso público. En el cual se desarrolla más para las microtransacciones, porque los juegos que paguen celular no son tan redituables. Así que redirigir el 80% del todo el desarrollo de los videojuegos al celular, no manches, es una mentada de madre. Tampoco puedes estar metiendo juegos de alto rendimiento cuando juega Ragnarok, etcétera, etcétera, en tu celular, porque estos no los va a aguantar, hijo. Creo que sí fue una metida de pata de parte del experto. Pues mira, yo como digo, a todos se nos contrapea en cierto momento. Y posiblemente no está, pues, acostumbrado a hablar en público o hablar en cámara, y pues se nos puede llegar a confundir algunos términos. Pero ya sabes que tú dejas toda tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de este hecho? Yo creo que la protagonista ya aprendió un poquito de la super funada que le dieron los gamers. Así que no se nos olvide dejar tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por haber seguido. Un besito en el vídeo. Nos vemos. Bye.